de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabacion de libri box es de dominio publico aniversario omito todo cuanto pasó en el colegio hasta el aniversario de mi nacimiento que era en marzo de lo único que me acuerdo es de que obtenia cada vez mas mi admiracion debia marcharse á fines del semestre ó quizás antes cada vez mas independiente y seguro de si mismo me parecia que cada dia tenia una nueva seduccion aparte esto lo demas se me ha olvidado por completo el gran acontecimiento que vino á marcar para mi aquella época ha absorbido hasta cierto punto todos los demas y sobrevive solo en mi imaginacion el intervalo que me dió entre mi regreso á salm house y el memorable aniversario creo que no fué muy largo para comprenderlo necesito saber qué pasó necesito recordármelo sin eso creería que habían transcurrido cuarenta y ocho horas recuerdo hasta el tiempo que hacia aquel dia la niebla de la mañana envolvia la casa aun se me figura estar viendo la nieve que habia caido la víspera los mechones de mi pelo se transformaban en copos sobre mis mejillas de trecho en trecho la llama de una vela lucha con la espesa atmósfera de la sala de estudios condensada aun mas con el aliento de los discípulos que se soplan las uñas y pegan con el pie en el suelo para calentarse ya habíamos almorzado y nos hallábamos en la sala cuando entró mr sharp y dijo david copperfield á la sala de visitas como esperaba un regalo de peggoty me puse mas contento que unas pascuas algunos compañeros se me acercaron para decirme que no les olvidaran el reparto de golosinas anunciadas por mí así pues salí corriendo y saltando y me dirigí á la sala de visitas no os deis tanta prisa david dijo sharp tiempo tenéis no hay que apurarse a haber reflexionado hubiera podido notar el acento de compasión de mr sharp pero no recordé tal cosa hasta después entré en la sala donde hallé á mr creakle sentado á la mesa almorzando con su bastón y un periódico delante de sí mi tres creakle tenía una carta en la mano lo único que no vi fué el regalo david copperfield dijo mires creakle llevándome hacia el sofá y haciendo que me sentara á su lado tengo que hablaros á solas tengo que deciros una cosa hijo mio mr creakle á quien yo miraba naturalmente meneó la cabeza sin volverla hacia mi lado y ahogó un suspiro al mismo tiempo que se tragaba una tostada de manteca sois demasiado joven para comprender las vueltas repentinas que da este mundo continuó mistress creakle y con cuanta rapidez pasa la vida pero todos estamos condenados á saberlo unos en la juventud otros en la edad madura y otros yo la miraba con mucha atención cuando os separasteis de vuestra familia estas vacaciones la dejasteis completamente buena no respondí nada al cabo de un minuto de silencio volvió á preguntar mistress creakle estaba enferma vuestra mamá púseme á temblar sin saber por qué y la miré con la misma atención sin tratar de responder porque continuó porque tengo el sentimiento de deciros que me acaban de escribir que vuestra mamá está muy enferma interceptóse una nube entre mistress creakle y yo no tardé en dejar de verla pues mis ojos se preñaron de lágrimas vuestra mamá está enferma de gravedad añadió oh antes de que me dijese ha muerto ya lo sabía yo había exhalado un grito de desesperación el grito de la criadura que se siente huérfana en el desierto del mundo mistress creakle fué muy buena para conmigo me hizo quedar allí todo el día dejándome solo algunos momentos lloré lloré tanto hasta que experimenté el abatimiento que precede al sueño me dormí y desperté para volver á llorar cuando mis ojos se secaron me puse á reflexionar y entonces mi corazón se sintió oprimido de tal modo que se me figuraba que no había nada en el mundo que pudiera aliviarme sin embargo mis reflexiones se sucedían vagamente y sin conexión no se concentraban en mi desgracia examinaba todos los recuerdos que mi infortunio había despertado y trataba de averiguar cuáles debían ser las consecuencias inmediatas pensé en nuestra casa cerrada en el silencio que reinaría en mi hermanito que según me había dicho mistress creakle no sobreviviría largo tiempo á su madre pensaba en la tumba de mi padre refugio donde mi madre iba á ser depositada cuando mistress creakle me dejó solo estaba sentado me levanté para ver en el espejo si mis ojos estaban encarnados y mi rostro aflígido al ver que mis lágrimas ya no corrían me pregunté con cierta inquietud si se secarían para el día de los funerales pues se me esperaba para presidir el duelo experimenté un singular sentimiento de importancia como si mi pérdida y mi dolor me revistiesen de cierta dignidad entre mis demás condiscípulos mi aflicción fué muy sincera recuerdo que aquella importancia me causaba una especie de satisfacción al atravesar el patio por la tarde y ver á mis compañeros mirarme por las ventanas al ir á sus respectivas clases me sentí sumamente honrado tomé un aire más triste y acorté el paso así que se acabó la clase se acercaron á hablarme y me vi como antes un pobre y sencillo niño presto á responderles sin orgullo y á reconocerles como antes aquella misma noche salí en la diligencia que hacía el trayecto entre todas las localidades intermedias del camino no pensaba al alejarme de salm house que no volvería al colegio a la mañana siguiente entre nueve y diez llegamos á yarmouth busqué á mr barkis en su lugar vi un viejecito un poco obeso con un aire complaciente vestido de negro con medias de seda y presillas de cinta en las rodillas y un sombrero de alas anchas se acercó echando los bofes á la puertecilla de la diligencia y pronunció mi nombre con un tono de interrogacion quién se llama david copperfield vuestro servidor respondí servíos venir conmigo tendré el gusto de conduciros á mi casa seguíle sin saber quién pudiera ser y le acompañé hasta un almacen situado en medio de una calle estrecha en la muestra se leía homer pañero sastre pasamanero proveedor de artículos de luto se encarga de todo lo concerniente á entierros su almacen estaba atestado de ropas ya hechas ya á medio coser el escaparate lo formaba la ventana y en él había sombreros de fieltro castor etc etc pasamos á la trastienda donde hallamos tres jóvenes ocupadas en coser una porción de telas negras amontonadas encima de la mesa y cuyos retazos rodaban por el suelo en la chimenea ardía un buen fuego y en la habitación había un olor de buñuelos quemados más tarde supe de dónde provenía semejante olor que hasta entonces no conocía las tres jóvenes que parecían sumamente activas alzaron la vista cuando entré y en seguida continuaron su trabajo llamóme la atención el ruido que metían al trabajar y noté al mismo tiempo que de un taller que había en el patio más allá de la trastienda partía el ruido monótono de un martillo toc 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 sin variación ni cadencia perfectamente dijo mi guía á una de las jóvenes qué tal va eso mi neta estará listo a la hora convenida respondió alegremente la joven sin volver la cabeza descuidad padre míster homer se quitó el sombrero tomó asiento y dijo después de haber descansado unos instantes muy bien padre añadió mi neta con ligereza vais echando vientre es cierto hija mía no creas que no lo noto os dais tan buena vida y lo tomais todo con tanta calma dijo la joven cómo se deben tomar las cosas hija mía replicó razón tenéis padre por eso aquí todo el mundo está contento no es cierto lo creo así respondió míster homer en seguida añadió ahora que he descansado un poco voy á tomar medida á este joven colegial quereis pasar á la tienda mr copperfield seguíle á la tienda donde me enseñó una pieza de paño que según él era la que convenía perfectamente para el luto de una madre al mismo tiempo que me tomaba medida apuntaba los números en una carterita en seguida llamó mi atención sobre los artículos de su industria desastre enseñándome un figurín nuevo y otro viejo todos estos cambios repentinos de la moda son causa de que hayamos perdido crecidas cantidades dijo mr homer las modas son como los mortales vienen sin saber de dónde ni por qué y se van del mismo modo todo es la imagen de la vida humana según mi opinión interrumpió su discurso para dirigirse á una puertecilla que abrió y desde donde gritó trae del té con tostadas de manteca al cabo de un rato que pasé escuchando el ruido de la costura y del martillo entró una criada con una bandeja en que había una taza de té para mí no hice gran caso del convite pues en medio de aquel taller donde reinaba el luto no me sentía con apetito mr homer me contempló durante algunos segundos y me dijo hace tiempo que os conozco amiguito de veras os conozco desde el día que nacisteis y aun me atrevería á decir de antes replicó mr homer también conocí á vuestro padre que tenía cinco pies nueve pulgadas y algunas líneas descansa en un terreno de veinticinco pies cuadrados aquí se dejó oír de nuevo el toc toc del martillo sí descansa en un terreno de veinticinco pies cuadrados continuó mr homer el mismo escogió el sitio podéis decirme cómo sigue mi hermanito pregunté meneó la cabeza por toda respuesta y el martillo dejó oír su toc toc pero como mi mirada estaba interrogándole aun el sastre me respondió está en los brazos de su madre pobre niño exclamé ha muerto no os entregueis al dolor hijo mío sí ha muerto aquella noticia renovó mi llaga en vez de probar el almuerzo que acababan de servirme me retiré á llorar en un rincón apoyándome en una mesita que mi neta se apresuró á desembarazar de las telas que tenía temiendo sin duda que las manchase con mis lágrimas mi neta era una buena chica y su mano cariñosa separó mis cabellos que caían sobre mis húmedos ojos pero al mismo tiempo se mostraba muy alegre por haber acabado su labor y estar segura de llegar á tiempo a los pocos minutos en efecto cesó el ruido de la costura y del martillo un joven deporte agradable entró por la puerta del patio llevaba un martillo en la mano y cogidos con los labios unos clavos pequeños que se quitaba cuando quería hablar y bien joram dijo mr homer qué habeis hecho ya está concluido señor respondió joram mi neta se ruborizó y las otras dos jóvenes se miraron sonriéndose quiere decir que habeis velado ayer noche mientras yo me hallaba en mi círculo preguntó mr homer guiñando los ojos sí señor respondió joram como nos habíais prometido que mi neta y yo os acompañaríamos hemos tratado de acabarlo todo á la hora convenida verdad es que os lo prometí ahora si queréis venir a ver cómo ha salido me daréis vuestra opinión añadió joram con mucho gusto añadió mr homer vaya vamos y volviéndose a mí me dijo tendríais gusto en ver el no padre no dijo mi neta interponiéndose pensaba que tendría gusto en pero hija mía sin duda tenéis razón no podré decir cómo adivinaba que se trataba del ataúd de mi madre jamás había oído clavar ninguno ni tampoco lo había visto pero al oir el ruido del martillo lo había adivinado todo y cuando entró el joven no me quedó ninguna duda así que se dió de mano á la obra las otras dos costureras se cepillaron sus vestidos y se dirigieron al almacen para arreglarlo todo y esperar á los parroquianos mi neta se quedó para doblar lo que habían cosido y arreglarlo en dos cestos mientras que cumplía su cometido al compás de una alegre canción que tarareaba joram que se me figuraba que era su futuro le dio un beso sin cuidarse de mí en lo mas mínimo al mismo tiempo le dijo vuestro padre ha ido en busca del coche y no me queda más que el tiempo necesario para prepararlo todo después de decir esto salió mi neta guardó el dedal y las tijeras en su bolsillo clavó en su corpiño una aguja enhebrada con seta negra y se compuso un poco su traje delante de un espejo que reflejaba su resueña fisonomía todo esto lo observé desde el rincón donde me hallaba con la cabeza apoyada en mi mano y entregado á bien tristes pensamientos el carro que era de madera pintada de negro del mismo color que el caballo no tardó en pararse delante de la puerta acomodaron los ataúdes y aun sobropuesto para nosotros triste fué el efecto que me causó hallarme en compañía de todas aquellas personas y emprender un viaje con el objeto que lo hacíamos después de haber asistido yo á todos aquellos preparativos no por eso les tenía mala voluntad pero me inspiraban una especie de terror como si hubiesen sido criaturas de una especie diferente á la mía su alegría no se interrumpía por nada míster homer guiaba su carricoche y de cuando en cuando se volvía para responder á mi neta y joram que seguían hablando alegremente dos ó tres veces me dirigieron la palabra pero yo me mantuve sombrío y silencioso asombrado de su alegre conversación y de que el cielo no castigase á las personas que tienen un corazón duro cuando nos paramos para echar un pienso al caballo rehusé aceptar las golosinas que habían tocado ellos prefiriendo no comer nada cuando nos hallamos á algunos pasos de la casa me escurrí por la zaga con la mayor ligereza posible a fin de no hallarme con ellos ni oir su conversación que tanto me disgustaba apenas vi la ventana del cuarto de mi madre mis ojos se preñaron de lágrimas al lado de su ventana distinguí otra que en tiempos mas felices había sido la de mi estancia antes de que traspusiera al dintel de la puerta ya me hallaba en los brazos de peggoty con la cual penetré en casa así que me vió dió rienda suelta á su dolor pero trató de contenerse me habló en voz baja y evitó meter ruido en el andar como si hubiese podido turbarse el sueño de los muertos hacía dos semanas que no se acostaba y pasaba las noches velando su querida ama como llamaba á mi madre también la había velado las dos noches anteriores no queriendo abandonarla mientras fuese de este mundo mr murston no reparó siquiera en mí cuando entré en la sala donde le hallé sentado junto á la chimenea y con los ojos arrasados en lágrimas miss murston ocupada enteramente en escribir cartas de las cuales tenia llena la mesa donde escribía me alargó sus glaciales dedos preguntándome con su tono duro si me habían tomado medida del traje de luto sí señora le respondí habéis traído vuestras camisas me preguntó sí señora he traído toda mi ropa y todas mis cosas a eso se redujeron todos los consuelos que me dió no dudo que experimentaba un verdadero placer en hacer alarde en semejante ocasión de lo que ella llamaba su presencia de ánimo su fuerza de carácter su buen criterio y todo el catálogo de sus diabólicas cualidades de lo que más orgullosa se mostraba era de su aptitud para los negocios y como prueba de ella apuntó por escrito todo sin permitir que se tocase á nada mientras duró aquella larga entrevista y hasta el día siguiente no dejó de escribir hablando de cuando en cuando con el mismo ton imperturbable impasible desabrido su hermano cojía un libro lo abría hacia como que leía y sin embargo continuaba media hora en la misma página luego le cerraba y dejándole encima de la mesa se ponía á pasear á lo largo de la sala por mi parte continuaba impasible con las manos cruzadas observándole contando sus pasos hablaba raramente á su hermana nunca á mí podía decirse que era el único de la casa que se movía no volvía a ver á peggoty hasta la noche que así que supo que estaba acostado fué á sentarse al pie de mi cama al día siguiente al pasar al lado del cuarto en que se hallaban mi madre y mi hermanito hallé á peggoty en el lintel de la puerta y me cogió de la mano para que entrara lo único que recuerdo es que bajo una especie de paño blanco se me figuró que yacía la personificación helada de aquella solemne y silenciosa inmovilidad que reinaba en la casa mi pensamiento tomaba vuelo cuando peggoty hizo ademan de levantar el paño oh no no exclamé deteniéndole la mano recuerdo como si hubiera pasado ayer toda la ceremonia de los funerales veo tal como estaba arreglada la sala principal el vivo fuego de la chimenea la mesa encima de la que habían dispuesto botellas de vino y el pastel tradicional recuerdo el traje de los demás que llegaban silenciosamente delante de mi había entrado el comadrón mr schillip y se acercó á estrecharme la mano cómo estáis mi querido david me preguntó afectuosamente por toda respuesta le abandoné mi mano dios piadoso prosiguió tratando de sonreírse y volviéndose hacia miss murrstone con una lágrima en los ojos cómo crecen y se desarrollan los jóvenes á nuestro lado para reconocerlos preciso es no haberlos perdido de vista miss murrstone permaneció muda lo mismo que yo aquí ha habido muchas mejoras señora se atrevió á añadir mr schillip á quien turbaba un tanto aquel silencio aquella vez miss murrstone arrugó el entrecejo mr schillip desconcertado se retiró conmigo á una esquina del salón y no volvió á abrir la boca mostréme indiferente á estas y otras escenas observando todo con una especie de estupor hasta que oí el toque de la campana de la iglesia que me hizo estremecer en seguida entró mr omer acompañado de otra persona que dijo que nos preparásemos peggoty me ha repetido muchas veces que en el salón se reunían las mismas personas que acompañaron á mi padre al cementerio mr murrstone nuestro vecino mr creyper mr schillip y yo marchabamos adelante a la puerta encontramos los cuatro sepultureros con el ataúd seguimosles por la calle de alamos del jardín y desde allí á la triste morada en que había oído veces mil gorjear á los pájaros á la salida del sol al llegar á la fosa todo el mundo se descubrió el día se me figuraba diferente á los demás la luz no presenta el mismo color tiene un tinte mas triste después de un momento de recogimiento solemne el sacerdote con voz grave lenta y clara pronunció estas palabras soy la resurrección y la vida dijo el señor la voz del sacerdote fué interrumpida por los sollozos no lejos de donde me hallaba vi a aquella pobre criatura aquella fiel servidora á quien quiero más que á nadie en este mundo á quien estoy seguro que el señor dirá un día a propósito de mí habéis obrado perfectamente veo otros rostros que conozco que veía en la iglesia cuando era niño los mismos tal vez que habían sonreído á mi madre el día en que llegó á la aldea adornada con todo el brillo de su juventud los veo los conozco no puedo menos de mirar por mas que esté entregado de lleno á mi dolor así como también veo á mi neta que cambia á hurtadillas una mirada de inteligencia con su novio todo se acabó la fosa hará llena luego nos retiramos en silencio ante nosotros vemos nuestra casa siempre bonita siempre la misma y asociándose siempre á todos mis recuerdos de la juventud al verla sufrí más que durante los tres días precedentes sacáronme de allí y ir shillip me habló una vez que estuvimos en la sala me refrescó los labios con un vaso de agua le pido permiso para retirarme á mi cuarto sí amigo mío podéis iros me dijo con la ternura de una mujer todo esto lo repito me parece que pasó ayer cuantos sucesos mas recientes se han borrado de mi memoria para no volver sino el día en que sean evocados á nuestra vista todos los acontecimientos de nuestra vida en cambio este lo tengo siempre presente sabía que peggoty vendría á buscarme á mi cuarto la calma de aquel día correspondía perfectamente á todos nuestros pensamientos sentóse á mi lado encima de mi cama cogióme entre las suyas mi mano la llevó á sus labios la acarició como lo hubiese hecho á mi hermanito para que no llorara en fin haciendo un esfuerzo sobre sí misma me contó de este modo lo que había pasado hacía mucho tiempo que ella estaba muy delicada de salud sufría su imaginación y no era feliz con el nacimiento de su hijo creí que se restablecería pero cada vez más delicada debilitóse de día en día antes de dar á luz á su hijo amaba á la soledad para poder llorar pero luego tomó la costumbre de cantar al recién nacido con una voz tan dulce que oyéndola una vez se me figuró que aquella era la voz de un ángel que volaba por cima de ella en el último tiempo parecía cada vez más tímida y como herida de un secreto terror una palabra dura le hería como si le hubieran dado un golpe para mí fué siempre la misma nunca varió para su pobre peggoty querida ama mía peggoty guardó silencio me cogió la mano con tierna solicitud y prosiguió la última vez que la vi como en otro tiempo fue el día que vinisteis del colegio mi pobre david el día que os marchasteis me dijo no volveré á ver á mi pobre hijo una voz interior me lo dice si esa es la verdad lo siento trató de disimular aquel presentimiento y mil veces cuando le reprochaban su ligereza de carácter y de corazón hubiera querido hacerlo creer pero no era cosa fácil jamás confió á su marido lo que me confiaba mí temía decírselo á cualquiera otra persona pero cierta noche unos ocho días antes de la catástrofe dijo á amigo mío se me figura que me voy á morir aquella noche cuando la ayudaba á acostarse me dijo que le parecía que se había quitado un gran peso de encima cada día durante algún tiempo creerá más y más en mi presentimiento luego se le borrará de la memoria siento muchísima fatiga si es de sueño quiero dormirme á tu lado no te vayas que dios bendiga á mis dos pobres hijos dios proteja y guíe á mi pobre huérfano a partir de aquel momento no me separé de ella añadió peggoty si alguna vez por casualidad pensando en las dos personas que tanto quería se alejaba de su lecho para acercarse á la ventana las fuerzas le faltaban y se apoyaba en mis brazos y en ellos se dormía la última noche me abrazó y me dijo si mi hijo pequeño muriese también peggoty deseo que le coloquen en mis brazos y que nos entierren juntos cumplióse su deseo pues el pobre angelito la sobrevivió solo algunas horas en seguida añadió que nuestro querido david nos acompañe á nuestra última morada y repítele que su madre le bendice mil veces antes de morir después de una nueva pausa y de haberme acariciado de nuevo peggoty continuó a media noche me pidió de beber y así que hubo medecido sus labios me sonrió y me dijo algunas palabras cariñosas ya brillaba el sol en el horizonte cuando me habló de mr copperfield de lo bueno y afectuoso que había sido para con ella y de la superioridad que existe entre el hombre que posee un corazón amante y generoso y el que solo tiene ingenio y talento mi querida peggoty añadió en seguida acércate á mi lado ya se sentía sumamente débil sosténme con tus brazos no esquives tu mirada pues quiero verte hice lo que quería oh david había llegado el momento en que se realizaba lo que os anuncié al daros mi adios sí dios mío había llegado el momento en que se tenía por feliz apoyándose en los brazos de su querida peggoty y en ellos murió con la misma tranquilidad que el niño se duerme así acabó peggoty su relato desde que supe la muerte de mi madre borróse completamente de mi memoria la imagen de lo que para mí había sido durante los últimos meses de su vida solo se presentó á mi imaginación como la madre cariñosa de mis primeras impresiones jugando con los lizados bucles de mis cabellos o corriendo conmigo por el parque lo que peggoty acababa de contarme lejos de despertar mis recuerdos mas recientes me hizo grabar mas profundamente en mi mente mi primera imagen por extraño que parezca esto es la pura verdad con su muerte deseché de mi mente para siempre mis impresiones desfavorables la madre que reposaba en su tumba era la madre de mi niñez el niño que tenía en sus brazos era yo mismo tal como había sido en otro tiempo durmiendo para siempre apoyado en su corazón fin del capítulo de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de libri box es de dominio público capítulo i donde se ve que me descuidan y me descubren una condición peggoty os doy un mes de plazo para que podáis buscar otra colocación he aquí el primer acto administrativo de miss murston al día siguiente del entierro no bien el primer rayo de sol entró por las ventanas de casa por desagradable que fuese servir a mr murston y a su hermana estoy convencido que peggoty hubiese preferido quedarse en casa a no tener que buscar otra colocación aun cuando no hubiera sido más que por mí la pobre muchacha me notició que debíamos separarnos y nos dimos mutuamente el pésame con toda sinceridad no se habló una palabra de mí ni de mi porvenir tampoco se dio paso alguno me atrevo a creer que hubieran sido muy felices á haber podido despedirme también con un mes de prórroga arméme de todo mi valor para preguntar á miss murston si debía regresar pronto á mi colegio respondióme secamente que creía que no volvería más esto fué todo lo que pude obtener de ella así quedé muy inquieto respecto á mi suerte verdad es que peggoty no estaba mucho más tranquila por lo que sería de mí nos fué imposible averiguar qué diablos iban á hacer de mí en mi situación hubo un cambio que me alivió en gran parte de mis enojos presentes y que á ser capaz de reflexionar seriamente hubiera aumentado mi ansiedad por el porvenir dejaron de ejercer sobre mí la violencia que me había hecho tan desgraciado lejos de exigir que ocupase mi triste puesto en el salón mas de una vez miss murston arrugó el entrecejo y con un gesto me echó afuera en vez de prohibirme la compañía de peggoty no se ocupaban absolutamente nada en donde estaba con tal que no tuviese el aire de imponerme á la soledad de mr murston al principio tuve un miedo espantoso que volviese á emprender mi educación o que miss murston se dignase desvelarse por mí pero no tardé en comprender lo infundado de estos terrores y que lo único que debía esperar era que me descuidasen por completo no me disgustó mucho semejante descubrimiento pues la muerte de mi madre me había dejado muy aturdido había veces en que creía que abandonado á mí mismo podía irme á vagar con los demás chicos del pueblo entonces asemejándome á uno de los héroes de novela entreveía la perspectiva de mi partida en busca de fortuna pero aquellas visiones pasajeras que se me representaban en las paredes de mi cuarto por un efecto de óptica desaparecían bien presto y me dejaban solo y en completa libertad para ir á buscar á peggoty á la cocina y calentarme á la lumbre que cocía la comida peggoty le dije un día bajando la voz mr murston me quiere cada vez menos nunca me ha querido mucho pero lo que es ahora se me figura que dejaría de verme con mucho gusto quizás sea un efecto de su dolor respondió peggoty apoyando la mano sobre mi cabeza no peggoty también yo sufro se me figura si creyese que el dolor le mueve a ello no repararía pero no es eso no no es eso y cómo podéis saberlo me preguntó peggoty oh respondíla su dolor es otra cosa bien diferente en este momento sentado al lado del fuego y al lado de miss murston está triste pero si entrase peggoty demostraría algo mas que tristeza pero qué cólera dije imitando involuntariamente su sombrío fruncimiento de cejas si solo estuviese triste no me lanzaría las miradas que me lanza yo estoy triste y la tristeza me mueve á ser mas compasivo peggoty guardó silencio algunos minutos y dejó que me siguiese calentando las manos al fin exclamó david escúchame hablad le respondí he hecho todo cuanto me ha sido posible por hallar aquí en blunderstone una colocación cualquiera cosa en fin he llamado a todas las puertas he indagado y nada hijo mío y qué pensais hacer mi querida peggoty le pregunté pensativo adónde vais á ir á probar fortuna creo que tendré que volverme á yarmouth y allí viviré me respondió podíais tener que alejaros más dije algo tranquilo sí tan lejos que os hubiera perdido para siempre volveré á veros mi querida peggoty yarmouth no es el fin del mundo y ya vendréis alguna vez que otra a blunderstone ciertamente que sí exclamó peggoty con animación si dios me da vida y salud siempre mientras vos estéis vendré todas las semanas a estrecharos en mis brazos una vez por semana aquella promesa me quitó un gran peso de encima pero peggoty aún no me lo había dicho todo primero prosiguió la joven voy a pasar quince días en casa de mi hermano para tener tiempo de reflexionar y tomar un partido ahora bien he pensado que como por el momento no sois necesario aquí quizás os dejarían venir conmigo en las circunstancias en que me hallaba aquello era lo único que podía despertar en mí un sentimiento de placer fue un bálsamo para mi corazón la idea de verme rodeado de aquellas personas cariñosas y que mostraban tanto agrado en recibirme de ir á correr con emilia el domingo por la mañana por la playa contarle mis cuitas coger conchitas etc pero mi esperanza no duró mucho pues la imagen de miss moulston se me presentó de repente dudaba que quisiese consentir afortunadamente la duda no fue larga pues cuando nos hallábamos hablando de nuestros proyectos entró miss moulston a pasar su revista de costumbre en la despensa y peggoty con una habilidad que me maravilló sacó la cuestion á plaza este niño se entregará allí a la pereza dijo miss moulston y la pereza es la madre de todos los vicios bien es verdad que aquí y en todas partes se entregará a la pereza es mi opinión en el aire de peggoty conocí que tenía en la punta de la lengua una contestación un poco violenta pero la suprimió en obsequio mío y guardó silencio bien mirado continuó miss moulston examinando un tarro de conservas como entre eso y el reposo de mi hermano su reposo es lo más importante se me figura que haré bien diciendo que sí dile las gracias sin hacer ninguna demostración de alegría temiendo que se retratase aun cuando no hubiese tenido la experiencia del pasado la malignidad de la mirada que fijó en mí me hubiera inspirado aquella prudencia sin embargo demostró que era una mujer de palabra y así que expiró el mes peggoty y yo emprendimos nuestro viaje barquis vino á casa á buscar los dos baúles de peggoty franqueaba la verja del jardín por vez primera y al cargarse al hombro el baúl más pesado me guiñó el ojo de un modo significativo dado caso que aquella fisonomía impasible pudiese expresar alguna cosa naturalmente que peggoty sentía dejar una casa que había sido como suya durante tanto tiempo y donde había formado los dos lazos más estrechos de su vida su cariño á mi madre y á mí por la mañana temprano fué al cementerio al subir á la tartana se cubrió su rostro con el pañuelo mientras permaneció así barquis ni siquiera pestañeó cualquiera le hubiera tomado por un tartanero disecado pero cuando peggoty empezó á erguir la cabeza y á hablarme barquis hizo un gesto a quién iba dirigido qué quería decir no lo sé hace buen día mr barkis le dije por decirle algo no es malo respondió el enigmático tartanero que rara vez se comprometía con una respuesta afirmativa peggoty está completamente buena añadí creyendo que esto le agradaría con que está completamente buena respondió después de haber reflexionado con un aire que tenía ciertas pretensiones de sagacidad mr barkis se decidió a mirar a peggoty y a preguntarle estáis completamente buena peggoty respondió que sí riendo aquel sí entusiasmó á barkis y sin duda por oirle de nuevo repitió con que estáis completamente buena pero aquella vez uniendo el gesto a la palabra trató de dar un codazo amistoso a peggoty y al acercarse a ella con intención por poco me ahoga volvió a su sitio a la observación que le hizo peggoty pero había tomado gusto a aquella ingeniosa pantomima creyendo sin duda que la invención era maravillosa para hablar sin hacer un esfuerzo de imaginación así es que de cuando en cuando tenía que soportar yo el peso de sus discursos acabé por tomar mis precauciones cada vez que le veía moverse y me inclinaba con suma ligereza a fin de evitarle exponiendo a peggoty a aquellos singulares interrogatorios más risibles que no peligrosos para ella pero mister barkis no sólo se mostró galante de aquel modo sino que parándose en una venta situada en medio del camino insistió para que aceptáramos unas costillas de carnero asadas en las parrillas y una botella de cerveza pero aun allí un nuevo codazo estuvo a punto de dejar sin respiración a peggoty mientras bebía tranquilamente afortunadamente cuando nos hallamos muy cerca de yarmouth mister barkis volvió a su discreción de costumbre pues tuvo que poner cuidado a su caballo para no tropezar o engancharse con los demás coches y carros que hallábamos en el camino mister daniel peggoty y cham nos esperaban en el sitio de costumbre nos recibieron bien y apretaron la mano cordialmente a barkis que con el sombrero echado hacia atrás y tratando de reírse significativamente tenía en verdad un aire sumamente cómico mientras que el tío y el sobrino cargaban respectivamente con los baúles de peggoty mister barkis me hizo señas con la mano espero que todo marcha bien me dijo mírele frente a frente y queriendo manifestarle que le había comprendido ya que me dispensaba la honra de escogerme por medianero le respondí con suma gravedad aun falta algo continuó con misterio pero todo marcha bien ah volví á responder soy vuestro amigo pues sé lo que os debo replicó barquis os acordáis barquis está dispuesto eh respondíle afirmativamente con la cabeza y no sé si habría llegado á adivinar á aquel mito de la reticencia á fuerza de mirarle frente á frente pero peggoty me dijo gritando que me esperaba y me fui á reunir con ella en el camino peggoty me preguntó aparte qué era lo que barquis me había dicho pretende que todo marcha bien le respondí también es impudencia exclamó pero qué más da mi querido david qué pensaríais si me casara reflexioné un momento y le dije qué pensaría supongo que siempre me querríais lo mismo que ahora peggoty en medio del asombro de los transeúntes y de los dos individuos de su familia la pobre criatura no pudo resistir al deseo de pararse para besarme en medio de la calle protestando de su invariable cariño después de esta explosión de ternura así que nos subimos puesto en marcha me preguntó otra vez vamos qué diríais querido mío si pensárais casaros con mister barquis sí respondió pienso que sería una cosa excelente porque en ese caso tendríais á vuestra disposición la tartana y el caballo para venir á verme vendríais de balde y estaríais segura de no faltar qué listo es este niño exclamó peggoty hace un mes que no pienso otra cosa sí hijo mío de ese modo seré más independiente dejaré los quehaceres de mi casa con más tranquilidad que en la de los otros además de qué puedo servir si un extraño me toma por criada sí gracias á eso no me separaré nunca de mi querido david podré verle siempre que quiera y cuando me muera no me enterrarán lejos de mi querida ama sobre este texto hicimos variaciones durante mucho tiempo en cambio añadió peggoty no hubiera pensado más en ello si os hubierais opuesto á ese casamiento si hubieseis dicho no jamás hubiera yo respondido sí aun cuando tuviera ya el anillo en la mano en mi rostro podéis ver el gozo que me causan vuestras palabras mi querida peggoty pues bien hijo mío ya que se ha decidido que estamos de acuerdo voy a pensar seriamente en ello y consultarlo con mi hermano hasta entonces que quede el secreto entre los dos barquis es un hombre honrado en mí hallará una buena mujer cumpliendo con sus deberes y por consiguiente todo irá bien puesto que él está dispuesto tan a propósito venía la cita de las palabras de míster barquis que nos reímos de buen grado y llegamos sumamente contentos á casa de míster peggoty la casa barca seguía lo mismo excepto que se había vuelto más pequeña á mis ojos mistress goodmidge estaba de pie en la puerta inmóvil como si no se hubiese movido de allí desde la última vez que la vi en el interior no había cambiado nada reconocí mi camarote y cuando fui á visitar las langostas cangrejos y demás crustáceos en el rincón que habitaban halléles lo mismo siempre aglomerados y abriendo sus tenazas para morder pero dónde está mi emilia a esta pregunta que dirigí naturalmente al no verla mr daniel peggoty dejando en el suelo el baúl de su hermana y secándose el rostro me respondió está en la escuela dentro de veinte minutos llegará a dios gracias pues cuando ella no está aquí se nos figura que falta la alegría mistress goodmidge suspiró fuertemente vaya ánimo señora le dijo mr peggoty yo soy quien más siente su ausencia respondió la quejumbrosa viuda soy una criatura que vive aislada y emilia es la única persona que no me contraría y mistress goodmidge murmurando y meneando la cabeza se puso a soplar el fuego mr peggoty nos dijo á su hermana y á mí poniéndose la mano en la boca para que no pudiese oírlo la vieja piensa en el compañero por lo cual saqué en conclusión que mistress goodmidge seguía lo mismo debo confesarlo por mucho placer que tuviese al hallarme en aquella original habitación que tanto me había encantado en mi primera visita se me figuraba que cierto descorazonamiento se mezclaba aquel placer quizás era porque emilia no estaba allí como sabía el camino que debía traer salí a su encuentro no tardé en verla desde lejos era siempre la misma por más que hubiese crecido y estuviese muy desarrollada a medida que se acercaba noté todas las gracias que había adquirido su personita su fisonomía tenía un aire más reflexivo y vivo sus ojos un tinte azul más pronunciado no sabré definir el sentimiento que me impulsó á hacer que no la reconocía pero la dejé pasar á mi lado como si mirase algún objeto lejano mas tarde en el transcurso de mi vida creo haber representado una ó dos veces la misma escena emilia no pareció preocuparse de ello comprendió en seguida el juego y en vez de venir á mí de dar vueltas á mi alrededor pasó y se echó á reir corriendo esto me obligó á correr tras ella pero se daba tal prisa que no pude alcanzarla hasta cerca de la puerta ah sois vos dijo emilia lo sabíais tan bien como yo y vos también quise besarla pero ella se cubrió sus rosadas mejillas con la mano y me dijo ya no soy una chiquilla y esquivándose entró en la casa riéndose a carcajadas parecía complacerse en hacerme rabiar cambio que me chocaba mucho la tetera lanzaba humo sobre la mesa y nuestro cofrecillo fue colocado en su antiguo puesto pero en vez de venir a sentarse a mi lado se fue a hacer compañía a la dolorosa mistress goodmidge cuanto mr daniel peggoty le preguntó por qué ella hizo como que se arreglaba el pelo para ocultar su rostro y siguió riendo es un verdadero tiablillo dijo mr daniel peggoty acariciándola con su callosa mano vaya si lo es exclamó cham soltando tan estrepitosa carcajada que se puso mas colorado que un pavo era evidente que emilia era el querubín de la casa y sobre todo la niña mimada de mr daniel peggoty de quien hubiera hecho cuanto hubiera querido con sólo acercar sus frescas mejillas a las tostadas del marinero mas de una vez fui testigo de aquellos juegos infantiles y comprendí que mr daniel cediese tan gustoso tan afectuosa y amable sabiendo ser maliciosa y tierna a la vez emilia me cautivaba más que nunca a partir del primer día me dió un testimonio de su sensibilidad pues mientras nos hallábamos sentados alrededor de la lumbre habiendo aludido mr daniel á mi reciente desgracia vi que emilia se volvía hacia mí y me dirigía á través de sus lágrimas una mirada de compasion tan sincera que se lo agradecí en el alma dijo mr daniel peggoty jugando con uno de los largos tirabuzones de sus rubios cabellos también ella es huérfana mr david y además aquí tenéis otro huérfano añadió señalando á cham este es mi pupilo ah mr peggoty si fueseis mi tutor tenéis razon mr david exclamó á su vez cham en medio de un verdadero entusiasmo tenemos un tutor excelente y estrechó afectuosamente la mano de su tío que emilia quiso besar y cómo va vuestro amigo me preguntó mr daniel peggoty mi amigo stefort efectivamente ese es su nombre lo había olvidado pues no tengo la memoria de los nombres sino de las personas vuestro amigo stefort qué tal va estaba perfectamente cuando me separé de él respondí me alegro mucho dijo daniel peggoty ese sí que es un verdadero amigo me alegraría verle verdad que es un chico excelente exclamé en medio del entusiasmo hijo de la amistad tal me ha parecido y más valiente que un león añadí instruido mañoso hablando perfectamente y generoso etc etc pues una vez que había empezado no alababa lo bastante á stefort mi amigo mi protector emilia me escuchaba como los demás con la mayor atención cosa que notó todo el mundo pues sus lindos ojos se animaron muchísimo a emilia le sucede lo mismo que á mí dijo daniel peggoty estoy seguro que desearía ver á vuestro amigo al oir esto se turbó y observando que todos la mirábamos se puso como la grana se levantó sin decir una palabra y se retiró no volviendo en toda la noche acostéme en una camita á popa del barco y antes de dormirme oí gemir el viento en la playa como en otro tiempo pero entonces el mar no evocaba en mí los mismos recuerdos ya no me figuraba que el océano podía de repente sumergir en sus embravecidas olas la vivienda de la honrada familia que me daba hospitalidad pensé en mi propia casa y en su naufragio en aquellos que dormían para siempre á la sombra de los árboles de blunderstone oré por ellos luego volviendo en mí acabé mi plegaria pidiendo al señor que me acordara la gracia de crecer pronto para casarme con emilia cerré los ojos para dormirme en aquel sueño de amor infantil los días transcurrieron casi del mismo modo que la vez anterior exceptuando sin embargo que emilia y yo nos paseábamos por la playa mucho menos ella tenía que estudiar que coser y permanecía fuera gran parte del día pero aun cuando no hubiera sido así comprendí que las cosas no se hubieran pasado como la vez anterior por más que emilia era siempre caprichosa y loquilla se había vuelto más mujercita de lo que yo creía uno o dos años le habían bastado para formarse muchísimo no hay duda que me quería pero se reía de mí y me atormentaba afectaba esquivarme si salía a su encuentro y hasta tomaba otro camino volvíame descorazonado y la veía que se reía en el dintel de la puerta los mejores instantes de mi vida los pasaba cuando se sentaba tranquilamente delante de la casa y yo leía a sus pies sobre un taburete encantadoras mañanas de abril desde entonces no he vuelto a admirar un sol tan brillante como el vuestro un rostro más encantador que el de aquella pequeña hada atenta a mi voz un cielo más diáfano una mar más hermosa ni tampoco más airosos bajeles con su lona hinchada en el dorado horizonte al día siguiente de nuestra llegada mister barkis vino por la noche a saludar a nuestra familia y notamos su turbada fisonomía al irse se dejó olvidadas una docena de naranjas que había traído en un pañuelo cham corrió tras él para devolvérselas pero al volver nos dijo que el tartanero las había dejado en obsequio de peggotty al día siguiente y en los sucesivos volvió mr barkis á la misma hora y cada vez venía con un paquetito que depositaba regularmente detrás de la puerta y que siempre olvidaba al marcharse en sus regalos galantes había mucha variedad una vez recuerdo que olvidó un cepillo un acerico para clavar los alfileres medio celemín de manzanas un par de pendientes de azabache una docena de cebollas de españa una caja de dominó un canario en una jaula y un jamón en dulce recuerdo también que mr barkis hacía el amor de un modo sumamente especial no hablaba se sentaba al lado de la lumbre del mismo modo que se sentaba en el pescante y contemplaba á peggoty sentada enfrente de él y ocupada en coser una noche un tierno transporte a lo que creo se apoderó violentamente del cabo de cera de que se servía la joven para encerar el hilo lo guardó en el bolsillo del chaleco y se lo llevó verdad es que tenía un gran placer en sacarlo de su bolsillo cada vez que se necesitaba medio derretido y lo volvía á guardar así que se habían servido de él además parecía gozar plenamente de su silencio sin creerse obligado á decir una palabra si por casualidad se le concedía un paseo á solas con su futura por la playa se contentaba preguntándola de cuando en cuando qué tal estaba y en seguida volvía á caer en su placidez amorosa algunos incidentes hacían que aquellas visitas fuesen cómicas de vez en cuando pues recuerdo que así que se alejaba mr barkis peggoty se cubría la cara con el delantal y reía como una loca durante media hora en resumen todos nos reíamos más o menos excepto la lamentable mistress gudmidge que probablemente había sido cortejada del mismo modo en otro tiempo puesto que siempre le venía á la memoria el recuerdo del otro estaba á punto de expirar la quincena hablóse de una partida que debían hacer juntos mr barkis y peggoty emilia y yo debíamos asistir también apenas pude dormir la víspera pensando que iba á pasar todo el día al lado de emilia todos nos levantamos muy temprano y aun estábamos almorzando cuando vimos á lo lejos á mr barkis que guiaba una tartana más ligera que la suya peggoty llevaba un vestido sumamente sencillo su traje de luto de costumbre mr barkis se había permitido el lujo de una casaca nueva de paño azul el sastre se la había hecho tan cumplida que con las mangas no eran necesarios los guantes ni aun para el frío más intenso el cuello subía tan arriba que le levantaba los pelos á la coronilla los botones de metal eran como platos gracias a este traje que se completaba con un pantalón gris y un chaleco de gamuza mr barkis me parecía un personaje de la mayor consideración la señal de la marcha produjo cierta agitación mr daniel se armó de un zapato viejo que debían arrojar así que partiésemos y que según él nos procuraría buena suerte a vos os corresponde esto dijo mr peggoty alargando el singular talismán á mistress goodmidge no tal replicó esta mas vale daniel que se encargue de ello cualquier otro yo misma soy una pobre criatura sola en el mundo y todo aquello que me recuerda lo que he perdido me parte el corazón vamos viejecita mía añadió mr peggoty tomad y arrojadle no no daniel repitió la vieja llorando á lágrima viva no puedo si supierais cuánto sufro arrojadle vos pero la pobre peggoty que así que se despidió de cham se había instalado con mr barkis emilia y yo en el carricoche se empeñó en que fuese mistress goodmidge quien lo arrojase y la pobre vieja accedió al fin pero ay no bien lo hubo hecho rompió a llorar amargamente y casi echó a perder nuestra empresa pues cayó en brazos de cham y por poco se desmaya mr barkis no era hombre capaz de renunciar á una partida de campo por nada de este mundo y aun cuando hubiese creído que mistress goodmidge se desmayaba de veras chasqueó el látigo y salimos al trote en direccion á la iglesia donde empezamos por pararnos mr barkis ató el caballo á la verja invitó á bajar á peggoty quien entró del brazo de su futuro suplicándonos á emilia y á mí que esperásemos un cuarto de hora ya no estaremos juntos mucho tiempo le dije á emilia así espero que pasaremos todo el día en buena armonía y seremos amigos no deseo otra cosa respondióme corriente en ese caso empiezo por abrazaros emilia consintió en esta nueva prenda de alianza pero cuando exaltado por tal merced la hice una declaración en regla jurando que mataría á cualquiera que se atreviese á pedir su mano la chiquilla se echó á reir estrepitosamente luego tomando un aire grave e hiriéndose con la dignidad de una joven matrona me dijo sois un chiquillo un chiquillo cuando acababa de declararme grande fue mi despecho pero ella se reía con tanta gracia que olvidé al mirarla aquella expresión que me degradaba á mis propios ojos peggoty y su futuro se tomaron algunos minutos más del cuarto de hora pedido sin embargo al fin volvieron y el caballo emprendió el trote hacia el campo a propósito mister david dijo mister barkis que a pesar de su reserva de costumbre no podía guardar por más tiempo el secreto que se le había confiado os acordáis del nombre que escribí en el toldo de mi tartana clara peggoty respondí a que no sabéis qué nombre escribiría si nuestro carricoche tuviese un toldo supongo que el mismo contesté no escribiría clara peggoty barkis exclamó lanzando una risotada que hizo estremecer la tartana en pocas palabras se acababan de casar y para eso habían entrado en la iglesia peggoty había decidido que la ceremonia se celebraría de aquel modo sin padrinos el sacristán había hecho las veces de padre peggoty se turbó un tanto cuando mr barkis publicó bruscamente su matrimonio y me estrechó en sus brazos con mayor ternura para probarme que siempre ocupaba el mismo puesto en su corazón sin embargo recobró su calma de siempre y manifestó lo mucho que se alegraba que todo se hubiese terminado pronto tomamos por un atajo y nos paramos en una venta donde se nos esperaba nos sirvieron una comida excelente y el día se terminó alegremente peggoty estaba tan á sus anchas como si hubiera llevado diez años de casada siempre la misma antes del té nos llevó á emilia y á mí dar un paseo dejando á mr barkis que fumase su pipa filosóficamente y contemplase su felicidad hay que advertir que el matrimonio no le quitó el apetito pues aun cuando comió perfectamente pidió una loncha de jamón para cenar y la mojó con varias tazas de té qué boda tan singular mil veces he pensado más tarde en la inocente originalidad de nuestra partida de campo a la caída de la tarde subimos al coche y durante el trayecto admiramos la bóveda celeste cuajada de estrellas como en salen house había recibido algunas lecciones de astronomía elemental hice al arte de mis conocimientos de colegial hasta el mismo mr barkis me escuchaba con entusiasmo y tal era su atención y el orgullo que me causaba que sentí en el alma que mis conocimientos no fueran más latos por qué no estaba tan versado en astrología como en las novelas no obstante mr barkis seguía atónito ante tanta ciencia como en aquella época el prodigio á la moda era el trágico de doce años que representaba el repertorio de shakespeare en los principales teatros mr barkis dijo á su mujer señalándome es un pequeño rostius así que hube agotado el tema de las estrellas o mejor dicho la admiración de mr barkis emilia y yo hicimos una capa de una lonja vieja encerada y nos resguardamos debajo durante el resto del camino qué felicidad del pensar que dos corazones tan inocentes como el de emilia y el mío habían asistido a la boda de peggoty grato me es pensar que los amores y las gracias de mi sueño formaban el invencible cortejo de aquel sencillo y meneo regresamos al barco antes de las nueve de la noche mr barkis y su esposa se dejaron ver un momento retirándose en seguida al domicilio conyugal sentí por primera vez que había perdido á peggoty se me figura que aquella noche me hubiera hallado muy triste bajo cualquier otro techo que el que protegía á mi querida emilia mr daniel y sham adivinaron mi secreto pensamiento y trataron de distraerme con sus solicitudes y cuidados sirvieron el té emilia acudió a sentarse a mi lado en el escaño de que nos habíamos servido la primera vez cosa que hasta entonces no había hecho acepté con alma y vida todos aquellos consuelos era una noche de marea daniel peggoty y sham salieron á la pesca enorgullecíme no poco creyéndome el protector de emilia y de mistress goodmidge en la casa solitaria por qué no vino á atacarnos un león una serpiente ó cualquier otro monstruo menos terrible para que yo me hubiese cubierto de gloria como ningún ser de esa especie se aventuró aquella noche en la playa de yarmouth preciso me fue contentarme con combatir en sueños con los dragones hasta la mañana siguiente pero lo que había visto era un sueño ó una realidad mr barkis existía ó era un personaje imaginario hubiera podido pensarlo al despertarme al oír que peggoty me llamaba como de costumbre después de almorzar me llevo a su casa que era muy bonita entre todos los muebles el que llamó más mi atención y me maravilló fue un escritorio antiguo de madera negra que estaba en la sala pequeña pues la cocina hacía las veces de sala principal el escritorio se abría por la parte de arriba y formaba un pupitre dejando ver en el fondo una magnífica edición en cuarto del libro de los mártires de fox volumen del que no recuerdo una palabra por más que lo haya leído después muchas veces creo sobre todo que las estampas me edificaban representaban toda clase de negros horrores sea como quiera no puedo separar el libro de los mártires del recuerdo de la casa de peggoty despedime aquel día de toda la familia de daniel peggoty para ir í instalarme en un cuartito que debía ser siempre el mío en casa de así lo dijo peggoty mostrándome encima de una mesita á la cabecera de la cama el famoso libro de los cocodrilos joven ó viejo mi querido david mientras viva mientras posea estas cuatro tejas hallaréis este cuarto á vuestra disposición yo me encargo de tener cuidado de él como lo tenía del que habitabais en blunderstone hijo mío aun cuando os fueseis a la china os esperará á vuestro regreso estad seguro excelente criatura nunca me cansaré de contar las pruebas de su perenne afeccion pero ay fué preciso darle el adiós y tomar el camino de blunderstone quiso acompañarme en persona con mr barkis y darme un último abrazo en la verja del parque cruel separación fácil será comprender lo que sentí al ver que se alejaba el carricoche llevándose á peggoty y dejándome solo debajo de los grandes álamos ya no debía hallar una casa amiga que me recibiese ni una persona que me amase ya estaba de vuelta entonces fué cuando me vi tan abandonado que no puedo recordarlo sin tener compasión de mí mismo mi aislamiento fué horrible ni un compañero de mi misma edad para jugar un momento para cambiar una palabra mis lúgubres reflexiones fueron mis únicos compañeros aquel recuerdo viene en tristecer aun hoy la página que escribo cuánto no hubiese dado porque se me enviara á la más severa escuela donde hubiera podido aprender algo semejante esperanza me estaba prohibida me detestaban apenas me miraban o si lo hacían era con ojos que me llenaban de espanto se me figura que mr murston no estaba del todo bien en sus negocios pero á ser millonario no por eso me hubiese querido más se me figura que le estorbaba mi presencia pues le recordaba que tenía ciertos deberes que cumplir conmigo y se salió con la suya no me maltrataban ni pagaban ni tampoco me privaban de comer pero era la víctima de un frío y sistemático abandono qué hubieran hecho conmigo si hubiese caído enfermo puede casi asegurarse que me habrían abandonado en mi cuarto y habría muerto por falta de cuidados cuando mr y mistress murston vivían en casa comía con ellos y sólo cuando se ausentaban verdad es que tenía libertad para pasearme por todas partes a condición que evitase las personas que pudieran interesarse por mí temían sin duda que me quejase y que el recuerdo de mi madre o de mi padre no me diese un protector por lo cual aceptaba muy raramente las invitaciones que asiduamente me hacía mr shalip sin embargo de cuando en cuando pasaba alguna tarde en su gabinete de cirugía leyendo allí como en todas partes pues afortunadamente había conservado la pasión por los libros cuando no leía trataba de ser útil majando algunas drogas en un mortero bajo la dirección del buen esculapio como el odio que habían mostrado á peggoty desde un principio continuaba rara vez me dejaban ir á verla fiel á su promesa ella venía á verme ó me encontraba en algún lado todas las semanas y nunca con las manos vacías después de negarse y regañar acabaron por dejarme ir á pasar algunos días á yarmouth aunque de tarde en tarde allí supe el defecto de era un poco avaro o un poco roñoso como decía peggoty que á fuér de esposa respetuosa no hubiese querido emplear la primera palabra al hablar de su marido a mr barkis le gustaba ahorrar reunía su pacotilla en un cofre colocado debajo de su cama y que según él contenía harapos para sustraer de aquel cofrecillo el dinero necesario para el gasto de la semana peggoty estaba reducida a una porcion de su marido y escaramuzas ya he dicho que había conservado mi pasión á la lectura hubiera sido completamente desgraciado sin la biblioteca de mi padre los libros mis fieles amigos me hallaron fieles como ellos los leía y releía siempre con un nuevo placer por fin un episodio vino á variar aquella monótona existencia estaba destinado á una nueva prueba y he aquí como se presentó fuime una mañana á soñar tranquilamente según costumbre volvía poco a poco de mi solitaria excursion cuando al revolver una de las callejuelas de blundestone hallé á mr murdstone en compañía de otro caballero ah es brooks dispensad caballero respondí soy david copperfield no tal replicó él sois brooks brooks de sheffield ese es vuestro nombre creo que el lector recordará el paseo que di un día con mr murdstone por lowstow el encuentro con sus dos amigos y el nombre que me pusieron para poder hablar de mí á su antojo y reírse de mi inocencia miré atentamente á aquel señor que persistía en llamarme brooks y reconocí á mr quinion qué tal estáis brooks en qué colegio os halláis me preguntó mr quinion apoyando la mano en mi hombro para que me detuviera y haciéndome dar vueltas como un trompo no sabía qué responder y mis ojos interrogaron tímidamente a los de mr murdstone que contestó por mí por el momento está en casa no va a ningún colegio no sé qué hacer con él es una cosa tan difícil y acompañó sus palabras con una mirada tan severa que me dió miedo luego separó su vista de mí y arrugó el entrecejo para demostrar su aversión traté de librarme de la mano que pesaba siempre sobre mi hombro pero mr quinion hubiera querido prolongar la entrevista supongo que continuáis siendo tan inteligente como en otro tiempo me dijo sí sí no tiene nada de tonto respondió mr murdstone con impaciencia mejor haríais en dejarle marchar no creáis que os agradezca al que le detengáis a esta insinuación mr quinion me soltó y yo me eché á correr en dirección á la casa antes de tomar la callejuela que conducía á la verja del jardín me detuve y al volver la cabeza vi á mr murdstone apoyado en la puerta del cementerio mientras escuchaba á siguióme con la vista y comprendí que hablaban de mí mí mr quinion durmió aquel día en blunderstone y á la mañana siguiente almorzó con nosotros así que se acabó el desayuno retiré mi silla para alejarme pero mr murdstone me llamó sentóse al lado de una mesita en la que su hermana se instaló al mismo tiempo y se puso á escribir mr quinion con las manos en los bolsillos miraba por la ventana y yo examinaba á los tres david me dijo mr murdstone con gravedad la inacción es perjudicial para la juventud que no debe pasar el tiempo mostrándose moína como vos por ejemplo añadió su hermana juana murdstone haced el favor de dejarme hablar solo prosigo pues david la inacción es sumamente perjudicial para la juventud y no debe pasar el tiempo como vos que necesitáis una gran sujeción y á quien el mayor servicio que puede hacerse es acostumbrarle al trabajo así pues es preciso domaros y corregiros david pues la obstinación no sirve para nada aquí añadió su hermana este niño necesita que se le tenga muy sujeto y se le tendrá sí señor mr murdstone al oir que le interrumpían de nuevo miró á su hermana con un aire de aprobacion y censura á la vez en seguida continuó supongo que sabréis david que no soy rico si no lo sabíais ya estáis enterado habéis recibido cierta dosis de educación esta cuesta un dineral pero aun cuando no fuera tan gravosa mi opinión es que no sería ventajoso para vos volver á un colegio qué perspectiva se presenta ante vuestros ojos la lucha con la sociedad en ese caso lo mejor es que empiece cuanto antes se me figura que la lucha había ya empezado en mi respectiva escala a pesar de ser una criatura me asaltó esta reflexión durante aquel diálogo habéis oído hablar por casualidad de la factoría dijo mr murdstone de la factoría repetí yo sí de la factoría de murdstone y greenby para el comercio de vinos debí le parecer mal informado respecto al particular pues añadió habéis debido oir mentar lo que os digo ó al menos la razón social las bodegas ó algo parecido creo que sí señor repliqué algo he oído de eso y efectivamente tenía entendido aunque vagamente que mr murdstone y su hermana tenían cierta participación en no sé qué negocio sí lo he oído pero no recuerdo cuándo eso importa poco replicó mr quinion dirige la casa mire con cierta deferencia a mr quinion que continuaba asomado a la ventana dijo mr murdstone me ha participado que en la casa hay empleados otros jóvenes de vuestra edad y que bien podéis entrar bajo las mismas condiciones que los otros si no hay otra perspectiva que esa observó mr quinion en voz baja volviéndose hacia nosotros un gesto de impaciencia fué la única respuesta que dio mr murdstone á semejante interrupción luego continuó así el hilo de su discurso las condiciones se reducen a que ganaréis lo bastante para manteneros como queráis y guardar el resto para vuestros otros gastos yo me encargo y me ocupo ya de vuestro alojamiento lo mismo que de la ropa limpia yo arreglaré esos gastos dijo la hermana también nos encargaremos de vestiros pues por el pronto no podéis ganar lo suficiente para eso así pues david vais a marchar a londres con mr quinion para debutar allí en la vida práctica en resumen dijo la hermana queriendo simplificar el resumen ya se os han dado los medios necesarios para vivir os toca cumplir con vuestro deber por más que comprendí que aquello era una manera de desembarazarse de mí no recuerdo a punto fijo si me alegre o no probablemente tuve que luchar con la confusión de mis ideas sin poder fijarme positivamente en ninguna pues teniendo que salir al día siguiente con mr quinion me faltaba el tiempo para ello m lector amigo a la mañana siguiente con un sombrero gris bastante usado y con un crespón negro con una chaqueta negra y un pantalón de terciopelo á rayas que según miss moulstone era la mejor armadura para proteger las piernas en la batalla de la vida así iba vestido llevando todo cuanto poseía en el mundo en un baúl pequeño pobre niño aislado como hubiera podido decir la llorona mitrés instaléme en la silla de posta de alquiler que debía conducir a mr quinion hasta yarmouth donde tomaríamos la diligencia de londres adios querida casa adios iglesia que os veo en lontananza por mas que vuelvo la cabeza no distingo ni la tumba ni el ciprés ni aun siquiera la veleta del campanario mi estreno en la vida activa mi estreno en la vida activa al escribir estas líneas conozco lo suficientemente el mundo para no sorprenderme de nada y sin embargo no puedo menos de sorprenderme como puede uno desembarazarse de un pobre niño debía inspirar tanto mas interés cuanto que mi inteligencia no era común mi sensibilidad era grande y tenía ese aire delicado y vivo á la vez que hace se repare en un huérfano sin embargo nadie hizo la menor demostración en mi favor y á la edad de diez años era un ser aislado al servicio de la factoría de la factoría se hallaba situada á la orilla del tamesis cerca del puente de black frers barrio que se ha mejorado algo desde entonces quinion me llevó a una casa que era la última de una calle estrecha y que caía sobre una escalera del embarcadero donde venían á tomar el vapor cuando subía la marea pues con la baja mar al retirarse el agua acudían allí las ratas de la vecindad á hacer toda clase de evoluciones llamó mucho mi atención el aspecto sucio y ahumado de aquel casucho inmundo de su suelo acuarteronado de sus escaleras que amenazaban ruina y del olor de humedad que allí se respiraba la factoría de mooreston abastecía de vinos y licores á diferentes clases de consumidores pero la especialidad de su comercio consistía en el suministro de varios barcos que la mayor parte según creo hacían la travesía entre la india y las antillas una de las consecuencias de este tráfico era la llegada de una porción de botellas vacías que era preciso examinar á la luz para desechar las que estuviesen rajadas y lavarlas de más después de este trabajo con las botellas vacías venía otro con las llenas a las que era preciso pegar una etiqueta entaponar herméticamente lacrar y por último embalar en los cajones todo esto era de mi incumbencia pues era uno de los chicos que desempeñaban este cometido en el almacén conmigo había tres ó cuatro más señaláronme mi puesto en un rincón del almacén donde míster quinion podía distinguirme con sólo levantarse desde la especie de estrado que ocupaba su pupitre allí fué donde me enseñó mi obligación desde el primer día que llegué el empleado más antiguo de la casa llamábase mick walker llevaba un sombrero de papel y un delantal hecho jirones me dijo que era hijo de un barquero de la cité y que cuando se celebraba la ceremonia de la instalación del lord corregidor formaba parte del cortejo e iba con una toca de terciopelo negro de allí pasamos á los informes sobre mis compañeros y el principal de ellos me dijo que se llamaba patata farinacea mas tarde descubrí que este nombre que me parecía bastante extraordinario no era un apellido ni un nombre de bautismo sino un apodo que indicaba el tinte pálido de aquel pobre chico hijo de un hombre que tenía un oficio por el día y otro por la noche era marinero del támesis y bombero en un teatro principal donde su hija representaba los papeles de duende en las pantomimas confieso que tener tales compañeros me humilló secretamente sobre todo si los comparaba á los compañeros de mi feliz infancia y á los del colegio traddles y steerforth sobre todo perdí toda esperanza para siempre de ser un hombre instruido y de distinción qué vergüenza qué agonía para mi joven corazón que sentía con ambición y orgullo difícilmente se tendrá una idea de ello y más de una vez cuando creía no ser visto mis lágrimas se mezclaron al agua con que lavaba las botellas pero esto aun no era todo al señalar el reloj del almacen las doce y media cada cual se dispuso á comer y mr quinion me hizo seña de que me acercara á él estaba con una persona que tenía una gran calva de unos cuarenta años con un frac raído un bastón unos gemelos que colgaban de una correa y que eran una especie de adorno pues no se servía de ellos ni probablemente lo hubiera podido hacer tampoco aquí está dijo mr quinion señalándome ah es el joven copperfield exclamó el personaje con un aire de dignidad indescriptible que me causó bastante impresión máxime cuando añadió con tono afable supongo que estáis bueno bueno gracias señor repliqué disimulando lo mejor que pude mi malestar moral he recibido continuó con una sonrisa una carta de mr murston que me participa su deseo de que os dé una cama en un cuarto de mi casa tengo uno que está sin habitar y me alegro infinitamente podérselo ofrecer á un joven como vos el señor es mr micawba me dijo mi principal ese es mi nombre añadió el buen señor arreglándose los cuellos de la camisa que le cubrían casi toda la cara mr micawba es muy conocido de mr murston dijo mr quinion es uno de nuestros buenos corredores vuestro padrastro se ha dirigido a él para que os procurase una habitación y seréis su inquilino vivo en la terraza de windsor seedy wright exclamó mr micawber y en fin esa es mi casa repitió con el mismo aire de condescendencia y la sonrisa de un hombre contento de sí mismo me incliné para saludarle como sospecho que no habéis hecho grandes correrías por esta metrópoli y que os sería difícil reconoceros á través de los laberintos de la moderna babilonia temiendo en otros términos que os perdáis tendré el gusto de pasar esta tarde en persona para revelaros la ciencia del mas breve camino agradecíle con toda mi alma ofrecimiento tan amistoso hecho en un estilo tan altisonante a qué hora preguntó a las ocho poco más o menos respondió mr quinion a las ocho convenido dijo mr micawby muy buenas tardes mr quinion y dispensad la molestia púsose el sombrero colocóse el baston debajo del brazo y se marchó mas tieso que un uso tarareando una canción así que salió del umbral de la puerta entonces mr quinion me exhortó solemnemente á ser lo más útil posible al almacen para ganar mi sueldo que sería de seis ó siete chelines por semana es decir seis para empezar y más tarde siete adelantóme el dinero de una semana y di seis peniques á patata farinacea para que se encargase de hacer trasladar mi baúl así que llegase la noche á mi nuevo domicilio pues aunque el equipaje no pesaba mucho me hubiera sido difícil llevarlo á cuestas también gasté seis peniques en la comida que se compuso de un pastel de carne y unos cuantos tragos de agua de una fuente de al lado comida que acabó en un abrir y cerrar de ojos y cuya digestión hice paseándome por las calles a la hora convenida volvió me lavé la cara y las manos para honra de la dignidad de mi huésped y nos dirigimos juntos á nuestra casa si es que podía aplicarla semejante pronombre por el camino mr micawber me decía el nombre de las calles haciéndome observar las que presentaban algún signo característico á fin de que me orientase para el día siguiente cuando hubimos llegado á terraza windsor noté que la casa de mr micawby se le parecía bastante pues sin ser nueva no carecía de cierta apariencia las ventanas del piso principal estaban cerradas para que los vecinos no se enterasen que en aquel piso no había un solo mueble en la sala del piso bajo se hallaba una señora delgada con un vestido ajado y dando el pecho á una criatura era mi tres micawby a quien me presentaron la criatura tenía un hermano gemelo y me apresuro á decir que raramente debía ver á los dos hermanos sin mamar cuando el uno cuando el otro mientras á uno le llegaba á su vez el otro mamaba que era una maravilla además de los gemelos había otros dos niños el mayorcito que contaba cuatro años y una chiquitina de tres una criada atacada de una respiración por las narices muy ruidosa vino á trabar conocimiento conmigo media hora mas tarde y me dijo que era huérfana y que salía del asilo de la misma mistress micawby quiso instalarme en mi cuarto situado cerca del cielo en la parte posterior de la casa el mueblaje no era basto y lo mas digno de llamar la atención era una especie de estuco azul que había en la pared jamás hubiera creído dijo mistress micawby sentándose para tomar aliento cuando de soltera vivía en casa de mis padres que llegaría un día en que tuviese que tomar huéspedes desgraciadamente mi esposo atraviesa por circunstancias difíciles y es preciso que acalle todo sentimiento de susceptibilidad sí señora dije no sabiendo que responder á semejante confianza las circunstancias difíciles son gravísimas por el momento y no sé si micawby podrá salir del pantano cuando vivía con papá y mamá no hubiera comprendido el triste sentido de estas palabras pero la experiencia se ha encargado de demostrármelo suficientemente como decía papá si mi memoria no me es infiel creo que me contó que mr micawby había sido oficial de artillería ó que perteneció á la marina en calidad de algo después se había hecho corredor de géneros en la capital y me sospecho que desgraciadamente para él no colocaba muchos si los acreedores de mr micawby no quieren darle ningún respiro continuó su esposa queriendo á toda fuerza enterarme tanto peor para ellos cuanto antes mejor no es posible sangrar una piedra y lo que es hoy por hoy no sacarian un cuarto de mr micawby que hagan costas que las hagan ese dinero menos tendrán mi emancipacion prematura engañaba á mistress micawby acerca de mi edad o necesitaba á toda costa confiarse á alguien se me figura que á no tenerme á mano hubiera dirigido el mismo discurso á sus dos gemelos por lo mismo renovóse varias veces aquella primera comunicación aunque con algunas variantes mientras tuve la honra de conocerla pobre mistress micawby he hecho todo cuanto he podido para luchar contra la desgracia decía y á no dudar era verdad en medio de la puerta de la calle había una placa de cobre y en ella este rótulo con letras negras escuela particular para jóvenes bajo la direccion de mistress micawby pero ah ningún joven venia á tomar las lecciones de la institutriz ninguno venia á quedarse y lo que es peor nada revelaba que esperaban seriamente á alguno las únicas visitas que encontraba ó de que oía hablar eran acreedores estos venian y volvían á cada instante y algunos de ellos se mostraban verdaderamente feroces uno de ellos que tenia una cara mas negra que una chimenea y un aspecto sombrío un zapatero segun creo se instalaba todas las mañanas á las siete en el corredor al pie de la escalera desde donde gritaba á micawby vaya salid ya sé que estáis arriba pagadnos quereis ó no pagarnos decid ya sé que me oís aunque calléis como no por eso se le respondía aquel zapatero feroz cambiaba de tono y prorumpía en los mayores de nuestros ladrones pillos luego exasperado con el silencio atravesaba la calle se apostaba en la acera de enfrente y allí vociferaba mirando al piso segundo donde sabía que habitaba micawby en semejantes casos el pobre corredor mortificado y desesperado amenazaba suicidarse con una navaja de afeitar cosa que supe una mañana al oir los gritos que lanzaba su mujer pero al cabo de dos horas aquel desgraciado deudor volviendo en sí se ponía á limpiarse las botas y en seguida salía tarareando una canción con su dignidad y cortesanía de costumbre el humor de mistress micawby era tan elástico como el de su marido la he visto desmayada á las cuatro á recibir una citación judicial y una hora después comer unas costillas asadas y beber un vaso de cerveza almuerzo que costó empeñar dos cucharillas de café así que llegaba la noche después de atusarse un poco el pelo iba sucesivamente de uno al otro gemelo me ofrecía un asiento á su lado delante de la lumbre y allí me contaba sus historias de cuando soltera y de la sociedad escogida que acudía á la casa paterna en el seno de aquella familia pasaba mis ratos de ocio me procuraba por mí mismo mi almuerzo que se componía de un penique de leche y otro tanto de pan guardaba otro panecillo y un pedazo de queso dentro de un armario para cenar por la noche así que regresaba sustraía lo de los seis ó siete chelines de mi jornal y con el resto era preciso que me mantuviese toda la semana convendrán conmigo que debía correr no pocos riesgos obrando así pues desde el lunes por la mañana hasta el sábado por la noche no me lentaban ni recibía consejos consuelos ó ayuda ninguna tan joven tan desprovisto de toda experiencia no se asombrarán que cediera á ciertas tentaciones olvidándome de que yo sólo tenía que mirar por mi sustento me sucedió dos ó tres veces que al ir al almacen me detuve delante de un pastelero y seducido por los pasteles ya rancios gasté lo que hubiera debido guardar para mi comida aquellos días comía de memoria ó bien compraba un panecillo de un penique ó un pedazo de pudin con pasas de corinto según el estado de mis fondos cuando comía regularmente era un pedazo de ternera ó de buey asado que iba á buscar yo mismo á casa del pastelero otras veces me contentaba con un pedazo de queso y un vaso de cerveza que tomaba en un miserable tabernucho conocido con el nombre de león recuerdo que un día con un pedazo de pan debajo del brazo envuelto como si fuese un libro entré cerca del teatro de drury lane en casa del célebre fondista del buey á la moda y pedí una racion de tan suculento plato al ver á un parroquiano de mi estatura el mozo empezó por mirarme con asombro y en seguida fué á buscar á su compañero para que participase de su asombro ó admiración dile medio penique de propina y maldita la vergüenza que tuvo aceptándolo otra vez mi atrevimiento me valió un admirador más concienzudo era una tarde en que hacía mucho calor no sé por qué circunstancia me pareció que podía permitirme un estesillo quizás era el aniversario de mi nacimiento entré en una tienda de licores y le dije al amo cuál es vuestra mejor cerveza de calidad superior y cuánto cuesta el vaso la verdadera stunning ale vale tres peniques el vaso respondió el tabernero corriente le dije dándole tres peniques echadme un vaso de la verdadera stunning ale y que se derrame la espuma el amo me miró de pies á cabeza con una extraña sonrisa y en vez de servir la cerveza volvió la cabeza y dijo algunas palabras á su mujer que estaba sentada detrás de él su mujer se levantó y ambos me contemplaron un momento me encontraba confuso hiciéronme varias preguntas cuántos años tenia cómo me llamaba de dónde venia etc etc piqueme de discreto y me acuso de haber inventado alguna historia que satisfizo al matrimonio pues el tabernero se decidió á llenar mi vaso de una cerveza que sospecho no era de la verdadera stunning ale cuando lo hube bebido se acercó a mí la mujer y me devolvió mi dinero dándome un beso un poco por compasión y otro por admiración seguro estoy que tenía un corazón excelente se me puede creer que no exagero ni la mezquindad de mis recursos ni las dificultades de mi vida afortunadamente trabajaba tarde y mañana con mis compañeros y pronto acabé por estar tan mal vestido como ellos hubiera acabado sin duda á no apiadarse dios de mí por ser un ladronzuelo ó un vago pues así que mr quinion me gratificaba con un chelín maldito el escrúpulo que tenía aquel día en comer más copiosamente ó convidar á mis compañeros á un té ó café mi pasión favorita era la gandulería que unas veces me llevaba hacia el mercado de copengarden donde miraba las piñas con cierta envidia otras iba á los soportales de adelfi misterioso laberinto ya del lado de una taberna cerca del río punto de reunión de los carboneros para danzar alegremente me gustaba ser el testigo mudo de aquel baile plebeyo qué pensarían de mí los bailarines acostumbréme poco a poco a aquella condición que en un principio me había parecido degradante o al menos tal se hubiese creído a fuerza de lo bien que sabía disfrazar mi sentimiento de humillación aquello podía achacarse a un cuidado que yo tenía de mi dignidad no hubiese querido que se apercibiesen de lo que sufría y había sufrido comprendí en seguida que tratado por mr quinion bajo el mismo pie que los demás empleados del almacén haría muy mal en afectar una superioridad por mi origen me callaba pues respecto á mi familia y no buscaba otra distracción que la que me proporcionaba el trabajo y actividad hiciéronme justicia sin gran esfuerzo tal vez sin embargo mi conducta y maneras contrastaban con la familiaridad que afectaba con todos supuesto que cuando me buscaron un sobrenombre me pusieron el de pequeño hidalgo traté de hacer uso de mi habilidad de experto contador tan apreciada de steerforth y alcancé un éxito que causó la envidia de patata farinácea hasta se me figura que cierto día me trató de aristócrata pero estaban de mi parte mi qualker un tal gregory jefe de los embaladores y tip el carretero que me llamaban amistosamente david me parecía tan difícil escapar á aquella existencia que al escribir á peggoty me hubiera guardado perfectamente de revelarle la verdad y decirle hasta qué punto era desgraciado me avergonzaba también á sus ojos y además a qué causar su desesperación cuando ya había tomado mi resolución las angustias de mr micawby agrababan aún mis disgustos en mi abandono me había interesado por aquella familia cuántas veces me paseaba pensativo llevando en el corazón el peso de las deudas del marido calculando los recursos de la esposa esta preocupación venía á turbar mi alegría aun el mismo sábado día en que cobraba mis siete chelines del sábado al domingo las confidencias de mistress micawby eran naturalmente mucho más largas y expansivas pero afortunadamente acababan siempre del mismo modo después de llorar á hacer enternecer las piedras hacía una transición y cantaba una canción ó una balada y micawber a su vez así que declaraba que su único recurso era irse á vivir á la cárcel cenaba con buen apetito é iba á acostarse calculando lo que le costaría un balcón nuevo que necesitaba en su casa si la fortuna llegaba á sonreirle a pesar de la diferencia de edades nuestras respectivas situaciones establecían una curiosa igualdad entre la familia micawby y yo pero se tendrá una nueva prueba de mi discreción delicada cuando se sepa que hubiera sido para mí un cargo de conciencia el aceptar la más ligera invitación para que me sentara la mesa de aquellos que estaban en disputa continua con el carnicero y el panadero en efecto mistress micawby se confió un día completamente á mí mi querido mr copperfield me dijo no os miro como á un extraño así pues no vacilo en declararos que las angustias de mr micawby llegan á lo último contemplé con una dolorosa simpatía á la pobre mujer anegada en llanto y prosiguió así si se exceptúa una corteza de queso de holanda que ni siquiera puede darse á nuestros pobres hijos no veo en casa nada que pueda llevarse á la boca me sirvo de la frase de costumbre que empleaba cuando vivía en casa de mis padres por hábito y sin la menor intención la empleo aun pero en limpio esto quiere decir que no hay que comer en casa dios mío exclamé tenía en mi bolsillo dos ó tres chelines que me quedaban del dinero de la semana lo cual quiere decir que estábamos en miércoles y se los ofrecí cordialmente á mistress micawby no no me dijo ella abrazándome no quiero aceptar pero en cambio os suplico que me dispenseis un servicio pues sois la discreción en persona á pesar de vuestros pocos años estoy pronto qué es preciso hacer ya he vendido toda nuestra plata pero aun nos quedan algunas frioleras aunque mr micawby tenga cariño á esos objetos ante todo es preciso dar de comer á estas pobres criaturitas encargar semejante comisión á la huérfana de san luc sería dar la pie para que se tomase libertades enojosas me atreveré á suplicaros que os ocupéis de esto comprendí de lo que se trataba aquella misma noche fui á cumplir mi primer cometido y otro al día siguiente y así sucesivamente el resto de la semana antes de ir al almacen ó cuando regresaba así desaparecieron primero algunos volúmenes que mr micawby llamaba pomposamente su biblioteca y que pasaron sucesivamente de la casa al puesto de un librero vecino de casa después de los libros encargueme de negociar otros varios objetos que me hicieron trabar conocimiento con un prestamista que vivía al lado entre paréntesis el librero apenas sabía leer y como además casi siempre estaba borracho su mujer hacía las compras en vez suya en cambio el prestamista era un latinista que me hizo conjugarle un verbo mientras escribía en su registro lo que le llevaba de parte de pero aquellos últimos recursos también se acabaron la crisis tuvo lugar y un día mr micawby fue preso y conducido á la cárcel del banco del rey ya sucedió lo que temía me dijo el señor me ha abandonado creí le entregado á la desesperación pero mas tarde supe que aquella misma noche había jugado á los bolos en el patio de la cárcel el domingo que siguió á su arresto fui á verle sin necesidad de preguntar mi camino muchas veces así que hube traspuesto el fatal umbral recordé á mi héroe roderick random gracias al cual no ignoraba que me hallaba en una cárcel de deudores mister micawby me esperaba en el patio lloró y me suplicó solemnemente que no olvidase jamás que si un individuo que posee veinte libras esterlinas de renta no gasta más que diecinueve chelines y seis peniques será feliz y miserable si gasta toda la renta después de esta sentencia que le era familiar me pidió prestado un chelín para mandar subir una botella de cerveza extendió un bono á mi orden para que me pagase mistress micawby se enjugó los ojos y cobró ánimo otro deudor que habitaba en la misma celda que él vino á reunírsenos para pagar el escote de su cena traía una loncha de carnero rogáronme que subiese al cuarto de arriba y pidiese prestado al capitan hopkins un cuchillo y un tenedor el capitán hopkins ocupaba aquel cuarto con su mujer y sus dos hijas tan mal peinadas estaban aquellas dos buenas señoras que jamás se me hubiera ocurrido pedirle su peine el capitán que tampoco estaba mucho mejor peinado y que vestía una levita tan sucia como raída me confió el cuchillo y el tenedor que le devolví á las dos horas y le di las gracias de parte de míster micawby y volví en seguida á casa para dar noticias del pobre preso su mujer se desmayó al verme pero consolándose con la misma facilidad que el marido dispuso para aquella misma noche su ponche de huevo al que fui invitado ignoro cómo se vendieron los últimos muebles de la familia pero el caso fué que desaparecieron todos excepto cuatro sillas la mesa de la cocina y dos camas comprendida la mía acampamos aún algunos días en la desierta casa de terraza windsor hasta que mr micawby obtuvo un cuarto en la cárcel y pudo trasladarse allí su mujer alquilóme un cuartito en los alrededores á mi gran satisfacción pues necesitábamos mucho unos de otros para separarnos también la huérfana de san luke fué á ocupar un modesto chiribitil de los alrededores mi alojamiento era un granero que tenía vistas á un gran corral tomé posesión de él con una alegría relativa pues suponía que la posición de mis amigos ya no podía empeorar y que en el ínterin que mejorase obtendría el permiso de verles todos los días lo menos una hora como me preciaba de discreto no dije nada de lo ocurrido en mi almacén guardé el secreto mi trabajo cotidiano continuó siempre lo mismo en nada cambió ni la asiduidad ni la repugnancia que hacia él tenía ni la circunspección solamente adquirí nuevos conocimientos al hacer mi visita ordinaria a la cárcel y así continué hasta que mr micawby se decidió a aprovecharse de la ley que permite a todo acreedor inglés proclamarse judicialmente insolvente al menos me devolverán la libertad decía empezaré una nueva vida y quién sabe si esta vez la suerte no me sonreirá quiso que su estancia en la cárcel quedase memorable por un acto de filantropía y redactó una petición dirigida a la cámara de los comunes reclamando una variante en la legislación en materia de encarcelamiento por deudas en la misma cárcel había una especie de círculo del que mr micawby llegó a ser socio influyente comunicó su idea a la reunión y todos la aprobaron fuertemente había escrito la petición en un pliego de papel grande cada cual recibió la invitación de venir á poner su firma y se fijó un día para hacerla sancionar solemnemente como de costumbre pedí permiso para que me dejaran libre una tarde y asistí á la ceremonia oculto en un rincón mi antiguo amigo el capitán hopkins leía el documento á todos cuantos querían tener conocimiento de él y firmar el capitán no se hacía de rogar y hasta mostraba cierto júbilo en su declamación cada vez que lo leía mr micawby lo escuchaba con la atención vanidosa de un autor o mejor dicho con la satisfacción de un filántropo que esperaba no invocar en balde con razones muy patéticas la sabiduría y humanidad de la justicia fin del capítulo 10